Aquí está. Bien. Alejandro nos va a compartir su pantalla para explicarnos un poco la dinámica en otro sistema. Adelante, Alejandro. Sí, profe. Es que digamos, a mí no me salía aquí lo de archivo, entonces empecé a buscar y era aquí en herramientas. Hemos entrado aquí herramientas y hice complementos de Excel. Y luego nada más pone herramientas para análisis y le va a aceptar. Y con eso, cuando entra a datos, creo que era. Datos. Ajá. Análisis de datos. Muy bien. Y ya lo que más nos explicó. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, repita, por favor, dónde hay que entrar en el caso de otro tipo de Excel. Hay que entrar entonces en herramientas, le escuché. Ajá, digamos, en esta área de arriba. Ajá. En herramientas y complementos de Excel. En herramientas y en complementos de Excel. Muy bien. Excelente. Gracias, muchas gracias. Entonces, le agradezco mucho. Vamos a compartir la pantalla y vamos a continuar con nuestra clase. Bien, vámonos, por favor, a la lectura. Bueno, ahí, este, la lectura continúa, pues, con algunos ejercicios, con algunos ejercicios de ahí. Y, este, recuerden que el, digamos, que la análisis de la variancia lo recomiendan, digamos, cuando las, cuando, digamos, las unidades de experimentación, pues, son, tienen poca variabilidad. En el caso de los seres humanos, parece que ahí sí hay un poquito más de variabilidad. Y, en esos casos, pues, ahí recomiendan otro tipo de diseños. A ver, página, página 322. Apunten ahí. Página 322. Vamos a ver el diseño número 2. Este diseño se llama el diseño de bloques. Apunten ahí. Diseño por bloques y aleatorizados. Más o menos hace unos 100 años, ¿verdad? Esto va a cumplir 100 años. Esto es muy reciente. Esto no tiene mucho tiempo. Hace unos 100 años, un poquito menos de 100 años. Este señor, pues, Fischer descubrió unas, un diseño por bloques completos. Entonces, él se dio cuenta, él se dio cuenta de lo siguiente. Él se dio cuenta de que había algo, había algo llamado bloques. Entonces, ¿qué es un bloque? Es algo que realmente no es de mucho interés, digamos, en el experimento, pero que está provocando una fuente de variabilidad no deseada. Esa es la definición del bloque. Van a ver ustedes que dentro de los tratamientos, o sea, dentro de los grupos, uno puede seccionar, digamos, en unidades más pequeñas llamadas bloques, que no interesan, pero que, sin embargo, provocan, provocan alguna variabilidad, digamos, en el experimento. Entonces, los bloques, van a ver ustedes que lo que hace es que el objetivo de los bloques es que aísla y eliminan del término del error la variabilidad atribuible a los bloques. Y aseguran que las medidas de tratamiento estén libres de los efectos de bloques. Vamos a ver aquí un ejemplito, tal vez un ejemplito muy brusco ahí. Un ejemplito muy, digamos, muy básico, digamos. Bueno, yo por ahí tengo una finquita ahí de café, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí, este es el terreno, ¿verdad? Este es una pendiente, ¿verdad? Sí, por aquí pasa la carretera, ¿verdad? Aquí tengo la casa. Aquí está la casa, por aquí está la casita, ¿verdad? Bueno. Ahora, si ustedes se fijan, pues el terreno es bastante quebrado, ¿verdad? El terreno es bastante quebrado, digamos, desde la carretera hasta la casa, está allá arriba. Ahora, este, si ustedes se fijan, pues aquí quiero hacer un experimento, ¿verdad? Quiero hacer un experimento. Quiero hacer un experimento para probar, digamos, bueno, naturalmente el café sin aditivos, o sea, el café, el testigo, digamos, el testigo. Quiero probar el testigo, creo que quiero probar el testigo, plantita de café que no se les echa nada. Quiero probar, digamos, la cerdaza. Cerdaza es este, excremento de cerdo, ¿verdad? Revuelto con tierra, ¿verdad? Para... Es decir, es un abono, es un abono natural, ¿verdad? Es un abono natural y un abono organoclorado. Eso es lo que yo quiero ver, quiero probar, ahí, el pinca, ¿verdad? ¿Qué es mejor, dejarlo sin nada, el café, ponerle cerdaza o ponerle órgano clorado? Es decir, el poner, no poner nada, un testigo, poner un abono natural o un abono organoclorado, un químico, pues. Entonces, aquí arriba de la carretera, que tengo una pequeña parcelita, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner más o menos así, ¿verdad? La parcela. Esto es para que entiendan un poquito el asunto de los bloques. Entonces, aquí está la parcela, digamos, y la parcela la he dividido, digamos, así en tres, ¿verdad? Entonces, este pedazo de parcela, aquí voy a poner el testigo. Voy a poner cerdaza. Y aquí voy a poner el rubano clorado. Ahora, este, a mitad de camino, ¿verdad? A mitad de la cuesta, a mitad de la cuesta, tengo otra parcelita, ¿verdad? De café. Otra parcelita de café por acá. Y lo mismo historia, ¿no? Voy a corno, voy a... Y... Tres, ¿verdad? Esta va a ser ahora el testigo, ¿verdad? Esta va a ser cerdaza, para le actualizar un poco. Y esta va a ser el organoclorado. Uno pone las plantitas ahí, ¿verdad? Uno pone las plantitas ahí y le echa organoclorado y ve como, ¿qué tal? Si hay crecimiento, ¿cuánto tiempo ya hay matas de café. Este, y aquí arriba, digamos, aquí arriba, ya bien arriba, cerca de la casa, aquí hay otra parcelita, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Vamos a dividir la parcel en tres. Vean ustedes que aquí tengo el testigo, aquí tengo la cerdaza y aquí pongo el organoclorado. ¿Qué le parece a usted, este... A ver, ¿a quién le preguntamos? Alejandro, le digo, Lady, ahí está Lady. Sí, profe. ¿A usted qué le parece, qué le parece este experimento? ¿A usted le parece que hay alguna cosa en el experimento que están provocando, que pueden provocar algún cambio en el crecimiento de las plantas? ¿O solamente usar testigo, cerdaza y organoclorado? Creo que no. No hay nada, digamos, en el ambiente ni en el terreno que provoque ningún cambio en el experimento. Bueno, tal vez sí la pendiente. ¿Verdad? Correcto. A ver, ¿qué pasa cuando llueve? Como que esté en la lluvia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Cuándo llueve? ¿Qué es lo que pasa? Que todo el sedimento que está aquí arriba baja, ¿verdad? Por un efecto de la gravedad y se empuza ahí sobre el... Por un efecto de la gravedad, todo el terreno, ¿verdad? Se baja y el agua revuelto con globo, revuelto con gallinaza, revuelto con organoclorado, revuelto con todo y se empuza aquí en el... Aquí en esta parcela. ¿Qué le parece? Entonces, posiblemente que esta parcela va a recibir todo el... Todos los nutrientes, ¿verdad? De lo que está ahí arriba, ¿no? Por efecto de la gravedad, digo yo. Y también esta, ¿no? Esta va a recibir todo lo que... Todo lo de aquí arriba. Cuando llueve. Entonces, Vea que esa pendiente, eso se llama un bloque. Vamos a poner aquí el bloque 1. Bloque 1. Este va a ser el bloque 2. Este va a ser el bloque 3. Pregunta, este... El bloque es algo que yo puedo modificar, algo que yo puedo cambiar, algo que yo puedo... Alterar. Este... ¿Lady? Eh, sí. El terreno lo puedo alterar. Ok, no, el terreno no. El terreno no puedo alterarlo, ¿verdad? Esto no lo puedo alterar. Y yo no puedo decir, mañana va a ser esto plano. No, eso no lo puedo hacer. Esto solamente lo puedo observar. Observar, ¿verdad? Esto sí lo puedo controlar. El tratamiento, atención, el tratamiento sí lo puedo controlar. Esto sí lo puedo controlar. Yo sí puedo decidir si pongo cerdaza, si pongo testigo o pongo órgano clorado. Eso sí lo puedo decidir. El bloque no lo puedo decidir. Es algo que simplemente lo observo y lo reporto. ¿Verdad? Lo observo y lo reporto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si yo hago esto? Que se va a reducir el error experimental. Es decir, van a ver ustedes que al poner un bloque o al reportar el bloque, se va a reducir, digamos, el error experimental. Se va a reducir el... Y, digamos, las fuentes de variabilidad se van a ajustar. Y esto va a ser mejor que un diseño irrestricto al azar. Esto es un diseño de bloques. Esto es un diseño de bloques. Lo que pasa es que esto va a ser mejor que ser un experimento sin reportar el bloque. Entonces, vean ustedes ahí que el objetivo casualmente de los bloques es eso. El objetivo es que aislar y eliminar, digamos, del término del error, la variabilidad atribuible a los bloques, ve. Los bloques no se analizan. Profesor, ¿por qué no se analizan? Bueno, porque no puedo hacer nada con la... Esto no lo puedo modificar. Los bloques no se analizan. Un profesor los analizará. Bueno, vamos a ver qué hacer con los bloques, entonces. Pero los bloques en principio no se analizan. Va a ver ustedes que en el cuadrado medio del error, digamos, se reduce, aumente la BRV y mejora la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Van a ver ustedes que esto se hace mucho con animales, experimentos con animales y sobre todo con personas. Digamos, van a ver ustedes que como la gente, como el ser humano, es muy variable. Tiene mucha fuente de variabilidad. Van a ver ustedes que los bloques, pues, es lo que más se usa cuando se experimenta con seres humanos. Recuerden que ya se puede experimentar con seres humanos. En los últimos días del gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla, se aprobó la investigación en seres humanos. No sé si ustedes recuerdan a doña Laura. La experimentación en seres humanos se autorizó. Y, pues, después de hacer ya investigaciones con seres humanos, con voluntarios, pues. Por eso es que hablo yo mucho de voluntarios. Entonces, una de las grandes ventajas de este diseño de bloques es que te comprende fácilmente. Es muy fácil y comprensible. Es muy fácil entenderlo. Y, además, este, cuando usted tiene variables que no quiere, pues, que alteren su experimento, pues, póngalo como bloque. Vamos a ver, el desarrollo algebraico, pues, es bastante similar. Es muy, muy similar. De esto ni siquiera voy a hablar. Lo único que vamos a mencionar es que los bloques, este, digamos, se reportan, bueno, generalmente aquí en las filas, ¿ves? Se reportan en las filas. Si salen en columnas, les da vuelta, denle vuelta. Se reportan los bloques, ¿verdad? Entonces, ya aquí va a haber un total por bloque y un promedio de bloques. ¿Verdad? Y la técnica, la técnica es bastante similar. Van a ver ustedes que la hipótesis es bastante similar. Con la diferencia de que aquí va a tener bloques. Va a tener bloques, usted va a tener bloques. Ahora el modelo, vean ustedes, que es el XIJ. Va a tener el gran promedio, más un efecto de bloques, más un efecto de tratamientos, más un error aleatorio. Entonces, van a ver ustedes que el, el, tiene unos supuestos bastante similares, ¿verdad? Bastante similares. La hipótesis es similar, en la que vamos a decir que los tratamientos son iguales. Y la alternativa es que no todas las Miu-J son iguales. Entonces, vean ustedes qué interesante, en una, en un diseño de bloques. Igual, a usted lo que le interesa son los tratamientos. ¿Interesan los bloques, profe? Puede que le interesa. En realidad no, no debería, no debería interesarle, digamos, el bloque usted no lo puede modificar. En principio, en principio, el bloque deberían ser diferentes, digamos, debería actuar diferente para, digamos, si usted ve acá, en principio yo diría que B1 es diferente a B2 y diferente a B3. ¿En qué son diferentes? Porque, bueno, que aquí es plano, aquí es pendiente, aquí es requete pendiente. Claro que son diferentes. Si son iguales, ¿cuál es la gracia de poner bloques? La idea es que los bloques sean diferentes. Entonces, vean que por eso es que el curso, esta parte del curso también se le llama diseño experimental. Vean, usted va diseñando un experimento. Estoy diseñando, vean que sin números estoy diseñando el experimento. ¿Cómo va a actuar? Estoy diseñando un experimento. Se llama diseño experimental. Que es el otro nombre que tiene este capítulo. Bien, la estadística de prueba es igual, es RUV. Y pasa lo mismo, ¿verdad? Y aquí hay un poquito más de cálculos. Ve, porque la tabla de la NOVA tiene una línea más. Ahora lo vamos a ver en el Excel. La tabla de la NOVA tiene una línea más. Entonces, van a ver ahí la tabla de la NOVA. Muy importante la tabla de la NOVA. Vean los, aquí está todo el, vean los tratamientos. Va a haber alguna fila de tratamientos, perfecto. Una fila que nos interesa. Una fila de bloques. Y una fila de residual. Igual, ¿verdad? Es decir, vean que aquí hay una fila más, la de bloques. Toda la suma de cuadrados, me tiene que dar la suma de cuadrados total. Y los grados de libertad, acá dice K por N menos 1. K por N menos 1. Libertad total. Tratamientos K menos 1. Bloques de N menos 1. Residual N menos 1. K menos 1. La multiplicación. Es importante que tengan esta tablita. La tablita de resumen los componentes de la NOVA. Y la suma de cuadrados, la misma historia. Se divide la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y la prueba que nos interesa. La de tratamientos. Este de aquí. Entre el residual. Entre este de aquí. Que conste. Hay algunos profesores que sacan el RUV para los bloques. Yo no sé para qué. Yo no sé para qué. Y me imagino que es para asegurarse de que los bloques sean diferentes. Yo creo que es para eso, vean. Pero estrictamente hablando, no nos debería interesar el RUV de los bloques. Los bloques no se analizan. Se aíslan, pero no se analizan. Lo que nos interesaría es el de los tratamientos. Ese es el que nos interesa. En este experimento de la finca, mi finca de café, aquí no me interesaba mucho la pendiente. Esto fue algo que surgió que no pude evitarlo. Lo que me interesa es esto. Si poner testigo, ponerse la taza o poner órgano clorado. Esto es lo que me interesa, los tratamientos. Estos son los tratamientos. Esto de los bloques, pues no debería ser de mucho interés. Aunque, como les dije, hay algunos proveedores que calculan el RUV de los bloques. Está bien, está bien, no importa. Hágalo. Hágalo. No se va a asegurar de que los bloques son diferentes. Bien, entonces veamos un ejemplo ahí. Veamos un ejemplo. Ejemplo 831 es. En el 831 veamos el, dice que acá el, vamos a ver, dice un fisioterapeuta tenía como propósito comparar tres métodos para enseñar a sus pacientes a utilizar cierto mecanismo protésico. Entonces, el procedimiento A, el procedimiento B y el procedimiento C. Eso es lo que él estaba interesado. Ahora dice así. Consideró que el porcentaje de aprendizaje sería diferente en aprendizajes con diferentes edades. Eso es cierto. Eso es cierto. Los jóvenes aprenden más rápido, los viejitos como yo aprenden más lento, ¿verdad? O ya no quieren aprender. Los viejitos como yo ya no quieren aprender. Sobre todo los profes, ¿verdad? Los profes dicen, no, no, yo ya aprendí. Lo sube, no se hago. Ya no quieren aprender más, ¿verdad? Ya creen que lo saben todo, ¿verdad? Sobre todo los profesores. Por los cursos de capacitación, viera cómo cuesta que lleguen ellos. De actualización. Entonces, dice que acá la edad es algo para tomar en cuenta. O sea, dice, pero la edad, vean ustedes que actúa como un bloque. Porque usted no puede hacer nada para que la gente modifique su edad. Eso no es modificable. Entonces, simplemente va a reportar la edad y va a usarla como un bloque. ¿Para qué? Bueno, para afinar un poquito el experimento. ¿Por qué? Porque, bueno, la edad definitivamente, la gente aprende, aprende. Diferente para cada grupo de edad. Entonces, vea usted el tiempo en días necesario para aprender a utilizar cierto aparato protésico. Miren ustedes, miren, 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 miren. Los de 50 y más duran más tiempo, más días. Los jóvenes requieren menos días. ¿Qué le parece? Bien, vayan por favor a mediación virtual. Vayan a mediación virtual. Vayan a mediación virtual. Creo que ahí están los datos. Algo pasó aquí. En mediación virtual están los datos. Vayan a los datos. Las ratas aquí. Muchas gracias. En mediación virtual dice tabla 833. Creo que ese es ese. Vamos a ver. 833. Bajen esos datos. Tabla 833. Ok. Aquí voy a bajar los datos del. Aquí. Ahí vienen los datos. Ahí vienen, ahí vienen. Están abriendo. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La lista de edición. Bien, aquí están los datos. Y las hipótesis van a ser similares, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí están los datos del. De la tabla 833. Aquí la 833 es esta tabla de acá. Dice el tiempo en día es necesario para aprender a utilizar cierto aparato protésico. Y entonces tenemos ahí los datos. Entonces vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis nula. En este caso debería copiar el simbolito ese raro. Está en la hoja, en el otro Excel. Aquí está. Vamos a decir así. Vamos a decir así que mu, mu A. Vamos a poner así, bonito. Vamos a ponerlo bonito. Mu A. Promedio de mu A es igual al promedio de mu B. Igual al promedio de mu C. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que me interesa. El promedio de A es igual al promedio de B y C es el promedio de C. Eso es lo que me interesa. Profe, y los bloques. Y ya vamos, espérense. Los bloques hay que sacarlos, ponerlos en la ANOVA. Pero lo que me interesa a mí es esto. El promedio de A es igual al promedio de B, es igual al promedio de C, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Y la imposición alternativa, ¿cuál sería? La alternativa dice que no todos los, a ver, ¿cómo era? No todas las mu C son iguales. No todas las mu C son iguales. Eso es. Ven ustedes que en realidad, pues, no, el diseño de bloques no es tan diferente. Lo único es que aquí vamos a aislar el efecto de los bloques. Insisto, los bloques es algo que aparece ahí en los experimentos. Son variables. Variables que aparecen en el experimento. Que lo que van a hacer es que van a, digamos, van a provocar cambios en su variable, respuesta. Cambios que usted no desea, pero hay que controlar eso. En este experimento, imagínense, también estaba la época del año, digamos. Era verano o era invierno, ¿ves? Todas esas cosas no se pueden controlar bloques. Lo que no se puede controlar, bloques. Bien, este, ¿qué más? Entonces, váyanse a la herramienta, a la herramienta. Vamos a utilizar este, Alejandro, la herramienta que usted nos enseñó. Váyanse a la herramienta que dice análisis de datos. Y dice así, análisis de variancia de un factor. Análisis de variancia de dos factores con varias muestras por grupo. Nosotros no tenemos eso. Análisis de variancia de dos factores. O sea, aquí hay dos factores con una sola muestra por grupo. Es así. Esta es la que vamos a utilizar. El análisis de variancia de la ANOVA de dos factores. Tenemos dos factores aquí con una sola muestra por grupo. Este es el que vamos a utilizar. Este es el que vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacerle así. Aceptar. Y vamos a marcar entonces el área. Vamos a marcar el área de trabajo. Y después la vamos a rotular. Este es el área de trabajo. Vamos a ponerle aquí rótulos. Rótulos. Porque tiene rótulos arriba y al lado. 5% el alfa. Dejemos un 5%. Y le vamos a aceptar. En el momento que le vamos a aceptar, aparecen todos los cálculos requeridos. Bueno, ahí lo hizo. Está muy bonito esta herramienta. Veamos así en detalle qué es lo que hay. Dice así. Análisis de variancia de dos bloques con una sola muestra por grupo. Tenemos acá el resumen, ¿verdad? La cuenta, la LN, ¿verdad? 3, 3, 3, 3, 3. Y aquí 5, 5, 5. La suma, el promedio y la variancia. Esto es muy útil. Poner el promedio y la variancia para que usted vea dónde hay más, dónde hay menos, ¿verdad? Para que usted vea. Menos de decimales. Hay más, dónde hay menos, ¿verdad? Mire, mire, mire aquí. Mire, hay un gradiente, ¿verdad? Y entre más adulta se va haciendo la persona, requiere más tiempo de aprendizaje. Mire, 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 mire. Sí, profe, pero la edad no era lo que yo quería estudiar. Ok, espérese. Vamos a ver. Y vea usted que aquí está la A, B, C. Es lo que me interesa. El promedio en C hace que requiera más tiempo. El promedio, mire, con A la gente aprende rápido. 9. 9 días. Con C. Aquí hay más días, ¿verdad? Parece que sí hay diferencias, ¿verdad? Bueno, entonces vean, eso es casualmente lo que hace la ANOVA, el análisis de variancia ANOVA. Y la primera fila es la fuente, ¿verdad? Esa es esta tabla que está aquí, vean, la tabla resultante está aquí. Tabla ANOVA para el ejemplo, aquí está el resultante. Bueno, dice filas y columnas. A ver, pongámosles nombres correctos. Lo que está en las filas, lo que está en las filas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Esta sería la edad, ¿verdad? Lo que está en las filas, pongámosles edad. Este sería el bloque, esto no me interesa. Y lo que está en las columnas, esto sí me interesa, es el que me interesa, es el tratamiento. Esto es el, ¿cómo se llama? El tipo de, ¿tipo de qué? El tipo de terapia, o no, método de enseñanza. Esto es lo que me interesa, el método. Algunas están en el método, es el que me interesa. Con el permiso de ustedes, con el permiso de ustedes, voy a mover. Es que Excel no sabe cuál es el bloque y cuál es el tratamiento. Hace el cálculo para todos. Pero con el permiso de ustedes, voy a mover aquí los bloques hacia abajo, aquí. Con el permiso de ustedes, voy a moverlo aquí, ahora sí. Es que Excel no sabe, Excel no sabe cuál es el bloque y cuál es el tratamiento. Hay que decírselo, ¿ve? Lo moví, ¿para qué? Para que salga así, de esta forma, tratamiento, bloque, residual, ahora sí. Tratamiento, bloque y residual, hubo error. Decimos el número de decimales, aquí está la suma de cuadrados. Decimos el más. La suma de cuadrados. El sumado da 46.93. Aquí están los grados de libertad, en los GL. Y hay 2, 4 y 8. Bueno, un total de 14. Este, ahí en el Excel dice que el método sería, método menos 1. Y son 3 métodos, menos 1, 2. La edad es, edad menos 1. 4, 5, menos 1, 4. Y el error sería la multiplicación de ambos. 8. Y el total sería el n menos 1. Aquí está el cuadrado medio. Aquí está el cuadrado medio. Vamos a quitar un poquito de decimales. Decimales ahí, un número suficientemente grande. Ustedes, esto era lo que yo les decía a mí. Creo que no me gusta a mí. Él hace la prueba, saca el RV. Para el método y el RV para el bloque. Yo no sé para qué hacen el del bloque. Posiblemente sacan los dos porque Excel no sabe cuál es cuál. Digo yo. Digo yo. Este, ¿cuál es el que nos interesa? Este es el que nos interesa. Este. Este es el que nos interesa. Este, pues, no es de mucho interés. Tal vez aquí, tal vez, dice, vea que la probabilidad asociada a los bloques, vea que es menor que 5%. Valor pay. Este es el valor crítico, valor crítico. Vean ustedes que el valor asociado a los bloques es menos que el 5%, dice. Esto. Entonces, con esto yo me aseguro que los bloques son diferentes, ¿sí? Con esto los bloques son diferentes. Profe, perdón, ¿con qué es que se asegura que son diferentes? Con el valor de pay. Queda diferente entre ambos. Vea usted que la probabilidad de, bueno, vamos a ver, si se hiciera una hipótesis, pero que no se hace. Es así, H sub cero, el bloque uno es igual al bloque dos. Así, el bloque dos. Esa no se hace, ¿verdad? Igual al bloque tres. Igual al bloque cuatro. Igual al bloque cinco. O cinco bloques. Si es que se hiciera, esa se tendría que rechazar. ¿Por qué? Porque vea que es menor que el 5%. Es la interpretación. Es la interpretación. Pero como le digo, esto no se hace. Algunos profesores locos lo hacen, ¿verdad? Van a ver ustedes que posiblemente en el examen se lo sacan. Y a lo que yo me refiero es que esto, vamos a ver, el asunto de los bloques no se analiza. El principio fundamental del diseño experimental es que el bloque tiene que ser diferente para que usted lo incorpore. ¿Para qué se usa bloque? Bueno, se usan bloques porque hay diferentes, las variables están actuando diferente en los bloques. Ese es el principio del diseño experimental. Ahora, este, el valor está bien, dice, pero eso solamente para asegurarse de que son diferentes. Ahora, ahora, veamos lo que nos interesa. Lo que nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? Esto. Este es el de los tratamientos. Vean ustedes que aquí se rechaza H sub cero. rechaza H sub cero. Entonces, vean ustedes que acá, que es el que me interesa, los métodos, los métodos es lo que me interesa. Aquí rechazo H sub cero. Entonces, conclusión, deme la conclusión. 5% de significancia. Como habíamos dicho el otro, al 5% de significancia, vamos a decir lo siguiente. 5% de significancia, y como lo pusimos, dice, se concluye. que no todos los métodos son iguales. ¿Hay algún método que está provocando alguna diferencia? Sí. Bien, el método C, con el método C, usted demora más tiempo aprendiendo. El método A y el método B, parece que se reduce el tiempo. Pero eso, el experimento, digamos, termina ahí, diciendo, si hay diferencia entre los métodos, o no. Y aislando el efecto del bloque. Esto es lo que, es la gran innovación que tiene, digamos, esto de los bloques. Que usted ya aísla, el efecto de los bloques. Y se asegura que los bloques son diferentes, vea con esto. A ver, ¿qué pasaría? ¿Dónde está? ¿Quién era? A ver, este, Lady, ¿qué pasaría si aquí, el valor de P, fuera mayor al 5%, por ejemplo, en bloques? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si el valor P, Lady, en los bloques, es mayor al 5%? ¿Se rechaza la hipótesis nula? No, si son iguales, perdón, si son mayores al 5%, si este valor, por ejemplo, fuera, por ejemplo, 0.15, ¿qué pasaría? El valor P. Ya no en los métodos, ya no en los métodos, sino que en los bloques. Los bloques son iguales, ¿verdad? Los bloques son iguales. Aquí lo que habría es un desperdicio de diseño. Aquí habría un desperdicio de diseño. Pero eso es porque es que los bloques son iguales en ese caso. O sea, ¿cuáles son los dos valores iguales? El valor de P lo que me dice es si los valores, digamos, si los bloques o los tratamientos son iguales, ¿verdad? Es mayor que la significancia, es eso. Es mayor que la significancia, correcto. Ahora, si fueran iguales, la pregunta que yo le haría a usted, ¿por qué hizo bloques entonces? Ya tiene que responder por qué hizo bloques. Usted está desperdiciando un diseño. Usted está metiendo bloques, y los bloques no marcan ninguna diferencia para que metió bloques. Eso es. Entonces, se apunten ahí. Van a ver que todas esas son discusiones que están ahí en el libro. Lo que se utiliza, casualmente, porque hay mucha variabilidad en los datos. Si no hay variabilidad, entonces, ¿para qué hizo bloques? Y los bloques se usan mucho para investigaciones humanas, ¿ves? Bien, este, bueno, y ahí vienen ya los ejercicios. Ahí, pues, a nosotros nos va a tocar hacer ahí el trabajo grupal 9. Van en el trabajo grupal 9. Le puse sin intentos ahí, para que no, ¿por qué no? Todos los intentos, pues, no. Bueno, ya hice yo un intento. Ay, ya está ahí. Y, ya se metió ya a ver cómo estaba la cosa. Prefina consulta. Ahí se le vio la, continuar con la prueba y la situación anterior. Dígame. Usted dijo, se usa bloques cuando hay mucha variabilidad, ¿verdad? Sí, cuando hay mucha variabilidad. Es un, es una buena alternativa cuando vea que sin la finca hay terreno quebrado, hay épocas del año, hay fenómeno del niño, un montón de cosas que usted no puede controlar, entonces lo pone como bloques. ¿Y cuando hay pocas se usa el de completamente aleatorizado? Cuando es muy homogénea, así como el de, imagínense las ratas wish star. Ok. Cuando son muy homogéneas, cosa que yo creo que no ocurre mucho en los seres humanos. Los seres humanos casi siempre, de hecho, de hecho, el diseño de bloques es el más popular, digamos, entre investigaciones humanas, el más popular. El diseño, pues, el restricto al azar, digamos que es como una base, ¿ve? Se utiliza también, pero para simplificar procesos. Bien, ahí están, ahí están los, bueno, Isaac aquí nos madrugó, ¿verdad? Isaac ya se metió a hacer la práctica, el trabajo grupal. Este, Frida, ¿usted quería decir algo? Sí, tengo una duda. ¿Cuánto tiempo nos daría para, para este trabajo grupal? Porque es que yo tengo un problema con mi Excel. ¿Qué problema? Diferente. Es como Excel para, para móvil, aunque yo tengo, no, tengo una computadora. Entonces, tengo que ver cómo se utiliza con, con otra computadora, y estaba como en inglés, y no entendía nada de lo que decía. Entonces, tengo que ver el video para. Bueno, este, yo estoy pensando así como medianoche, ¿no? Algo así. Creo que sí me ha hecho antes. Sí, sí, es medianoche, bastante tiempo, sí. Son cuatro ejercicios, cuatro ejercicios, esto es, sobre todo, para que practiquen el, digamos, el análisis de variancia. Hay dos ejercicios, de diseño restricto al azar, y dos ejercicios de bloques. Para que ustedes lo vean ahí, ¿verdad? Esos cuatro ejercicios. Isaac ahí nos madrugó, y compañero ahí siempre, de primero en todo. lo dije. Este, después de todo esto, vean, alguien, alguien me tapó la pantalla. Después de todo esto, hay una charla ahí, este, de bioética. Les recomiendo que vean esa charla, creo que van a hacer, en el examen van a hacer una pregunta de bioética. Este, bioética es, recuerde que, recuerde que, a partir, digamos, el diseño de bloques, recuerde que el diseño de bloques son muy populares en seres humanos, eso es lo que quiero decirles, es muy popular en seres humanos. El problema es que cuando hay seres humanos involucrados, hay mucha cosa ahí, ¿verdad? Legal y, bioética y cosas, ¿verdad? Este, entonces, sería bueno que vieran una charla bioética que fue dada aquí por, interesante, la verdad es muy interesante, porque tarde o temprano ustedes van a tener que hacer investigaciones con seres humanos, en algún momento van a tener que darle nalsectrone a gente con alcoholismo, o van a tener que darle oxitocina, ¿verdad? o darle, ¿cómo se llama el otro? el de las sustancias alucinógenas, ¿se acuerdan? En algún momento, tarde o temprano, usted se va a topar con, este, eso, sobre todo la gente de microbiología, sobre todo la gente que está en microbiología, tarde o temprano, van a tener que trabajar con, con seres humanos, este, y es bueno que conozcan algún, algunos principios ahí, fundamentales de la bioética, ¿verdad? El consentimiento informado, ¿verdad? Y, firme, ¿verdad? que están de acuerdo, ¿verdad? 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 Hay algunas cuestiones de bioética, ¿verdad? Que es importante que las conozcan. Eso lo ven, ya cuando terminen el trabajo, esto no urgen, pero lo ven después, ya la bioética, creo que en el examen, preguntan un par de cosas de bioética, ¿verdad? es algo así como el protocolo de Helsinki, dice, que hay que pagarle siempre a los voluntarios, verdadero o falso, dice algo así, ¿verdad? bueno, eso es un problema económico, ¿verdad? No es tanto de ética, ¿verdad? Ética así para que no engañe a los, a los, a los entrevistados, a los voluntarios, ¿verdad? pero de fondo no es un gran problema, ¿verdad? Puede ser voluntarios sin pagarles, aunque, aunque sí, sí, yo creo que hay que pagarle a los voluntarios, ¿verdad? Por lo menos el, por lo menos el Uber, ¿verdad? O por lo menos el taxi, o por lo menos el, ¿verdad? Para que se traslade. En fin, todo eso de la bioética, viene ahí en el, el tema de bioética, para que vean, esto de las experimentaciones con seres humanos, es una charla bastante interesante, pero esa la pueden ver después, ahorita lo que urge es que hagan la práctica, digamos, que hagan la práctica, y la charla bioética la ven ahí, ¿verdad? Este, cuando terminen ahí, dura como una hora y media, es una charla muy interesante, la verdad. Está el doctor, vamos a ver, a ver, esta es mi jefa, sí. El doctor Alejandro Leal, es este, creo que algunos de ustedes le conocen. Sí, lo vemos, pero no lo escuchamos. Ella es mi jefa, dije, esta es la coordinadora de la cátedra. ¿Por qué? Yo creo que tiene que hablar, bueno, es la coordinadora de la cátedra, la primera muchacha que salió al principio. Ahí es la que hay que llevarle las quejas, ustedes se quejen conmigo, van ahí donde ella. Este, bien, jóvenes, entonces, trabajos, el trabajo grupal nueve hasta la medianoche, creo que hay bastante tiempo, ya que a medianoche ya les subo los dos videos, porque algo le pasó, algo pasó con el primer video, que de repente el Zoom se cerró, ahí tengo el video, sí, lo rescaté, el trabajo grupal nueve, que es para medianoche, y la charla de bioética, y yo creo que con eso estaríamos con este tema, ¿no? No sé, ¿hay una pregunta, Frida? ¿alguna pregunta, alguna duda, algún tormento? Profe, una consulta, para este trabajo de hoy, ¿cuántos decimales debemos usar? Úsenlo del libro, vean, el libro me parece que usa cuatro, vamos a ver, veamos el libro, vean, uno, dos, tres, cuatro, miren, 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 uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, parece que usa cuatro, en los grados de libertad, como son grados de libertad, lo deja en números enteros, y la suma, el cuadrado de medios, parece que usa, aquí está usando más, está usando cinco, seis, miren, este, vamos a ver, usen, usen, ¿cuántos decimales? Déjenme ver el otro, el otro problema, cuatro decimales, es más de cuatro, es demasiados decimales, esto de los decimales, siempre es un problema sin resolver, porque uno sabe, uno dice, bueno, cuando es un número muy pequeño, usé más, pero a veces los números son muy pequeños, sí, sí, dígame, podemos usar, digamos, dos decimales, cuando el número es mayor a uno, y cuatro, cuando es como menor, y exactamente eso, 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 ve, por ejemplo, aquí, vea, aquí, aquí más bien, es demasiado decimales, porque el número es muy, muy, muy grande, y, cuando es un número muy grande, ve, yo creo que es un desperdicio de decimales, cuando el número es muy grande, sí, bueno, dos decimales, pero en grados de libertad, sí, son, son enteros, no, los grados de libertad, como son, son observaciones discretas, esas se ven enteros, ok, n menos uno, de acuerdo, es un número entero, bueno, entonces, Frida, alguna pregunta, alguna duda, un tormento, algún, algo que no, que no haya quedado claro, bueno, Frida se nos fue, este, Alison, no, pero que estoy, bueno, vayan a practicar, este, este capítulo, pues, es, digamos, muy, de Excel, muy, muy, muy para hacerlo en Excel, verdad, porque requiere ahí una, pero sí, lean por favor, digamos, la letra menuda, lean, digamos, vean las interpretaciones, y vean las, y las conclusiones, y las advertencias, ven, muy importante, digamos, el, y, y sobre todo, recuerden, sobre todo recuerden, que el diseño de bloques, es el diseño que se utiliza para seres humanos, porque el ser humano es muy variable, y es bueno que conozcan los principios de bioética, porque vamos a hacer, vamos a continuar con esta dinámica de los, de los tratamientos, y los, y los diseños de experimentos, ven experimentos, siempre hay un grupo testigo, el que el grupo que no se le hace nada, que no se le da nada, este, todo eso, es importante en bioética también, voy a tener un grupo testigo, no se le da nada, y para que vayan viendo, digamos, para más adelante, cuando tengan que hacer experimentos, ustedes me llaman ahí, los experimentos se pagan muy bien, les cuento, en este, cuando llegan medicinas nuevas, por ejemplo, a Costa Rica, entonces, lo que se hace son, este, son diseños experimentales, se hacen experimentos, ¿verdad? Te deja un grupo sin la vacuna, un grupo con la vacuna, se vacuna, un grupo, al otro grupo, pues, o no se le da nada, o se le aplica otro tipo de vacunas, y después se analiza a ver, cómo reaccionan, esto es un experimento, ustedes con esto del COVID, vieron que, no estuvo un buen rato ahí, con haciéndolos, la gente dice, ¿y por qué demoraron tanto con las vacunas? ¿por qué demoraron tanto con las vacunas? Bueno, no es tanto la vacuna, lo que demoraron fue con, con los experimentos, el diseño experimental, grupo testigo, grupo con la vacuna, ¿verdad? Antes de sacarlo al mercado. Muy bien, jóvenes, este, entonces, muy buena suerte, buena suerte, ya tenemos, dos horas y media, grabando, y que tengan muy buenos, buenos días. Gracias, 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 profe, hasta luego. Te voy muy bien. Gracias, profe, pura vida. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias.